bueno amigos hoy día he tenido un caso extraño raro y bueno estaba buscando videitos y encontré estos títulos pero en sí la solución cuando el adobe premiere no abre si lo has tenido abierto buen rato y cierras vuelves a abrir o reinicia si vuelves a cargar el sistema y no abre en el caso de adobe premiere cc 2019 o cc 2020 lo único que tienen que hacer es como encontré este comentario no a quienes no les abren simplemente yo reinicie la máquina y al parecer hace una limpieza de él con este comando nada más ejecutar porcentaje porcentaje tmp o escribes temp y todo lo que tienes acá lo seleccionas marcas con la flecha con el cursor controlé y le da su borradita shift del al borrar lo que hace es borrar toda la carpeta de la caché de la máquina y te va a liberar todo lo que está colgado con los programas obviamente todo tiene que estar reiniciados y una vez que haces eso yo después ejecuté el ccleaner y con el ccleaner repare las los registros base de datos y todo lo que me decía volví a cargar el programa y cargo sin problemas eso y me comentan si no olviden dejarme un like dedito arriba dedito arriba comenten suscríbanse al canal espero que la solución les pueda dar la bueno valga la redundancia en la solución para abrir el adobe premiere cuídense mucho amigos un abrazo